Las tensiones entre Guyana y Venezuela escalan a un nuevo punto. Enzarzados en una agria disputa ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, Caracas y Georgetown protagonizaron un nuevo capítulo de la pugna global entre unipolaridad versus multipolaridad. En ese escenario, Guyana tomó posición por el tío Sam y sus aliados. Entonces, desde Caracas han decidido ir a las acciones para responder a las agresiones del vecino país. Automáticamente, el gobierno venezolano convocó a un referéndum al pueblo venezolano. No solo eso. Ante el aumento de la cooperación militar entre Guyana y Estados Unidos con el Comando Sur, Venezuela atacó primero. Los detalles a continuación. Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos. Nadie puede negar ni dividir este derecho, afirmó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La dirigente se presentó ante la plenaria de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, CIJ, para ratificar que su país avanzará en el proceso electoral convocado, duélale a quien le duela. El Estado venezolano no dará la espalda a lo que el pueblo decida durante el referéndum, afirmó la dama. Recordó que detrás del régimen de Guyana se esconden poderosos intereses económicos, militares y políticos que, bajo la agenda del militarismo extremo, buscan rebanar parte del territorio venezolano. Guyana solicitó ante el presunto ente de justicia internacional que condenara la convocatoria del gobierno venezolano a su ciudadanía para someter la disputa con el país vecino a una serie de preguntas sobre el curso de acción a seguir. Guyana es movido por oscuros intereses. Rodríguez insistió en que su país no reconocerá otro instrumento válido para resolver la disputa que no sea el Acuerdo de Ginebra de 1966, pacto firmado por ambas partes, donde no está contemplado que la CIJ sea un actor con potestad para dirimir la controversia. Guyana respondió. Venezuela pretende anexar e incorporar a su propio territorio a toda la región del Esequibo, afirmó Carl Greenidge, enviado de Guyana en la CIJ. Además, cuestionó que la propuesta del referéndum de otorgar nacionalidad y derechos a los ciudadanos de Esequibo como venezolanos es una medida de provocación, inclusive hasta militar. El ejército guyanés anunció la adquisición a Estados Unidos de buques de guerra y patrullaje para ser integrados en las Fuerzas de Defensa de Guyana, GDF por sus siglas en inglés. En efecto, este nuevo aparataje viene acompañado de asesoría y capacitación de efectivos de la Marina estadounidense ubicados en territorio guyanés. Según la prensa local, desde el año 2022, Estados Unidos ha armado con siete lanchas patrulleras a Guyana a través del programa de ventas militares extranjeras del Departamento de Defensa de aquel país. Además, la llamada Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe CBSI, parapeto militarista de Estados Unidos en la región, se ejecutan procesos de capacitación para el ejército de Georgetown. Esta Esequiba es nuestra, cada centímetro cuadrado de ella, afirmó amenazante Irfan Ali, presidente de Guyana. Según él, toda la clase política guyanesa, gobierno y oposición han reafirmado la unanimidad en el sostenimiento de la presunta soberanía de Georgetown sobre el territorio en cuestión. Todavía estamos a tiempo de actuar para proteger la autoridad de la corte y parar a Venezuela, sentenció el señor Greenidge. Sin embargo, Georgetown desconoce su papel de sujeto internacional de derecho y obligaciones, desconociendo el acuerdo o tratado de 1966 suscrito por ambos estados y el Reino Unido como potencial colonia. El gobierno guyanés y la ExxonMobil comenzaron unilateralmente un proceso de exploración y explotación de petróleo en un territorio que es disputado por Venezuela y Guyana a partir del laudo arbitral de 1899, que fraudulentamente legitimó un despojo territorial en la entonces República de Venezuela, en favor de la Guyana Británica, posesión de Londres. Para ello, es necesario desconocer el acuerdo de 1966 que establece que ambas naciones deben resolver de manera bilateral la disputa. Como maniobra complementaria, Guyana, respaldada por Estados Unidos y Londres, insisten en la vinculación y facultad para tomar decisiones de la CIJ. En realidad, se utiliza el ente como tapadera para despojar a Venezuela del territorio. La posición de Venezuela desde el año 1944 es no reconocer ninguna instancia judicial para dirimir la controversia del exequivo, aseveró el presidente venezolano Nicolás Maduro. Justificó la necesidad de la convocatoria del referéndum consultivo como una manera de demostrarle al mundo, en especial a Guyana y sus padrinos, que el territorio es de Venezuela. Fundamentado en su ordenamiento jurídico interno, el referéndum consta de cinco preguntas para responder sí o no. En ese sentido, los cinco puntos establecen como punto de partida la soberanía histórica y legal de Caracas sobre el territorio en disputa. No obstante, Venezuela enfrenta a piratas. Desde 2015, Guyana dejó de ser un gobierno y se convirtió en filial de ExxonMobil para instalar una guerra e intentar robar petróleo de la zona, así apuntó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. En efecto, la reactivación del diferendo pasa por el control de estratégicos recursos petrolíferos. Por todos lados está la mancha del petróleo, siendo el combustible que alimenta las ejecutorias de la diplomacia guyanesa, por detrás la ExxonMobil. En el año 2015 fue iniciada unilateralmente la explotación del bloque Stabrock, que para 2022 arroja una producción cercana a los 700.000 barriles de petróleo, según datos de la OPEP. El pasado 14 de noviembre, la petrolera estadounidense anunció mediante un comunicado los inicios de la explotación petrolera en la región de Payara, un campo petrolero en la región todavía no delimitada, siendo el tercer yacimiento en la zona en producción. Tomando como referencia las proyecciones de la Exxon para el año 2025, Guyana alcanzaría la producción de un millón de barriles diarios, pero no todo queda allí. En enero del año 2023, la compañía operadora GES informó del hallazgo de 11.000 millones de barriles estimados en bloque Frankfurt. La ExxonMobil ha gastado el dinero a montones para comprar gente dentro del gobierno guyanes y en la CIJ, acusó el presidente Maduro. Además anunció la construcción de una pista aérea del ejército venezolano en la región fronteriza en disputa. ¿Quién paga la estrategia contra Venezuela? Pues la acción, reiteró el líder bolivariano. Días atrás, el presidente del país guyanes anunció la celebración de actividades militares conjuntas entre el ejército del país anfitrión y el Comando Sur. Según reveló un comunicado de la presidencia, la cooperación se centra en proteger la soberanía del pequeño país y las inversiones energéticas de empresas gringas. Nada más y nada menos. Para este referéndum no puede haber divisiones, partidismo, tiene que haber unión de toda Venezuela, aseveró el presidente venezolano. Recordó que no es a Guyana y su pueblo al que apunta la convocatoria del proceso electoral, sino mostrar una postura unida del país ante la situación. En efecto, CARICOM, organismo de la región caribeña, ha respaldado sin disimulos a Guyana. Lo han calificado como un intento unilateral por parte de Venezuela para anexionarse presuntos territorios guyaneses. No se puede olvidar quiénes son esos señores del Caribe. La corona británica por medio de la Commonwealth, suerte de adefesio colonial, mantiene lazos de control sobre las naciones de la cuenca caribeña. Por ende, ese bloque respalda a Guyana. Venezuela ha condenado la conducta parcializada de esas naciones. Caracas ha solicitado mínimamente que jueguen un papel constructivo. La patria grande debe hablar sobre el tema. Desgraciadamente, la región toma la conducta del régimen guyanés como un asunto que no le compete, pues Caracas pretende poner todas las luces sobre el conflicto y que el mundo sepa, por medio de un proceso masivo electoral, que la lucha es con los poderes que están detrás de Guyana. De esta manera, Venezuela se prepara para la batalla. Ha dado el primer paso. El referéndum va porque va. Es una respuesta democrática y participativa del asediado pueblo venezolano. La batalla es contra Guyana, tapadera de Estados Unidos y sus ciudadanos del occidente colectivo. A la carga. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!